Muchas gracias. Por un poquito de ese amor, por si veo lo que hay dentro de ti, yo te aguanto al morir. Solo digo dime cuando piensas que no todo estaba hecho. Perdón por ser tan optimista, pero todo siempre estuvo hecho. No es motivo de alarma aún, no es motivo de alarma aún, no es motivo de alarma aún. No es motivo de alarma, tú me pusiste un poco pan, que pensabas que eras buen, te patinaste y te cuajó. No te vayas a rendir, de tan aguja en tu pajar, sabrás perderte y ser feliz. Solo digo dime cuando piensas que no todo estaba hecho. Perdón por ser tan optimista, pero todo siempre estuvo hecho. No es motivo de alarma aún, no es motivo de alarma aún. No es motivo de alarma, no te voy a decir, te lo dije, no te voy a decir. Te lo dije, no te voy a decir Te lo dije, no te voy a decir Te lo dije, solo digo, dime cuando piensas que no todo estaba hecho Perdón por ser tan optimista, pero todo siempre estuvo A ver si lo hacen ustedes Te he hecho un brosfugio del alma